Stone Shatter, Stone Shatter, Stone Shatter, Stone Shatter Uno, dos Todavía, todavía, todavía Uno, dos Tres Uh-huh Reja los míos, maten a Reja No parten a Reja, mam Este es gol, este es gol Mate, 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 mate Tú morados, tú morados Tú morados, tú morados Tú morados, ya todos murieron No maten a la No maten a la Y la mataron Para atrás, para atrás, para atrás Saria, Saria, para atrás, Saria Para atrás, chucha Ya, ya voy para atrás, loco, que estaba ganando energía Te iban a matar Acá, 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 acá Aquí Ya casi tenemos Stone Shatter Vámonos, pues Deja lo que entre, deja lo que entre Tengo ulti La tiro o qué, la tiro o qué Va, uno, dos, tres Estoy cargando, estoy cargando, estoy cargando Punto, punto, punto Lucio, 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 Lucio Lucio Morado, ni...